Espero que el Juan del Futuro no me falle, pero este vídeo se supone que lo estáis viendo un lunes, cuando yo los lunes siempre, 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 desde hace un año hago tops, en este caso es que estamos cerrando ya la temporada 2021 y por lo tanto quería enseñaros mis camisetas que he ido adquiriendo durante este año para ya darlo por cerrado, va a ser una sección de 3 vídeos aproximadamente, así que deja tu like, importante, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y ver todas las camisetas que son como unas 34 y nada, eso, que pongas en comentarios cuál te gusta más de las que vas a ver hoy y ahora es que sí, comenzamos. Vale, a ver, te comento, el orden, y ya te hago spoiler, es el que vas a ver en esta lista de reproducción, te dejo aquí la lista de reproducción, están todas las camisetas, he hecho una review, un unboxing, bien analizaditas y vamos a comenzar con la primera de esa lista de reproducción, que es esta de Neymar, bueno ya te la enseño por detrás, venga, Neymar, del PSG, tercera camiseta con Air Jordan o camiseta para Champions, que a mí sinceramente me parece la mejor de este año que yo tenga, o sea, que yo tenga, esta camiseta para mí es la mejor, creo que la metí en las mejores de 2020, creo que la metí en el octavo puesto, si tuviese que rehacer el top, creo que la metería en el 1, yo creo que sí, ahora que la tengo, que la he visto en player version, me parece brutal, este color así como granate, vino, me parece muy muy chulo, o morado incluso, queda muy bien el dorado sobre el morado, lo vemos en el Jordan, en la publicidad, en el escudito, luego también vemos el blanco, el negro, que hace que es una camiseta bastante, bastante urbana, y luego el negro en el cuello, para terminar de rematar, una tipografía excelente, con el Neymar muy recto, en lugar de ser un arco, el 10, con el dorado, no sé, como digo, en player version y demás, una camiseta a mí personalmente me flipa, y que como os digo, si yo tuviese que hacer mi top 10 camisetas, entraría seguro en el top 5, no sé si más arriba, tendría que hacerlo, pero bueno, para ello pues ya lo veremos, suscríbete porque ya haremos cositas. La orden de la lista de reproducción no tiene por qué ser exacta, o sea, después de la del PSG no sé cuál va, pero sé que las 11 primeras son las que vamos a ver en este vídeo, en cualquier caso, vamos a ver ahora esta, Human Race del Bayern, el otro día, bueno, el otro día, hace un mes, en un directo, me preguntasteis si me había pillado todas las Human Race, no, no, aparte de, ay, no lo he dicho, tío, no lo he dicho mal, todas las camisetas que vais a ver son falsas, podemos continuar, vale, lo he dicho, que solo pillé esta, esta del Bayern, me la mandó una marca, todas, por cierto, todas, joder, no paro de hacer incisos, eh, todas las camisetas, creo todas, son falsas porque me las han mandado marcas, vale, o sea, no me he comprado ninguna este año, tengo esa suerte, eh, la verdad es que esto gracias a vosotros, así que vamos a hacer otro parón, venga, os quiero un montón, muchas gracias. Camiseta del Bayern, Human Race, me gusta bastante, el Condigo 20 aquí, inspirada, creo que era los años 90, principio de los años 90, con el azul por aquí, este toque desgastado, que quiere representar, pues, los fallos que tiene la raza humana, ¿no?, por eso es Human Race, los desperfectos, y por detrás Lewandowski, una tipografía muy resultona, muy chula, y nada, pues ahí está lo de Human Race, colaboración de ideas con Farrell Williams, la tenemos en el armario, en player version, y una camiseta muy, muy top. No me convencía mucho la camiseta del Liverpool, la verdad, pero cuando Kakagol me contactó para decirme, oye, te mandamos camisetas, no habían salido muchas oficiales, la del Liverpool era una de ellas, y dije, venga, vamos a darle una oportunidad, y he quedado encantado. El tono que utiliza, en este caso, Nike, vuelve a ser un rojo mucho más vivo, a diferencia de los que hacía New Balance, que eran mucho más oscuros, por lo tanto, el cambio se nota, y es una camiseta que se ha convertido en una de mis favoritas de esta temporada. El blanco y el azul cian creo que combinan muy, muy bien con el rojo, lo vemos en el cuello, lo vemos en los puños, el resto es una camiseta simple, pero que en player version se ve excelente, y por detrás es verdad que no le pusimos nombre y número, pero bueno, siempre está aquí el mítico 96 de la tragedia que sucedió, que fallecieron aficionados y demás, entonces, pues siempre mola verlo, lo que pasa es que aquí sí que hubiese aportado algún nombre de algún futbolista, en cualquier caso, esta camiseta me encanta, como digo, una gran sorpresa. Sorpresa fue también esta del Ajax, es que además creo que me llegaron en el mismo paquete, y es una camiseta que no me gustaba al principio, pero cuando me llegó y la vi, es fan, pero yo creo que es la mejor fan versión falsa que yo tengo. Me parece increíble lo bien que está construida, el Adidas, la publicidad, el escudo del Ajax, es que de verdad que parece verdadera, luego con el cuello en rojo, en blanco, vemos el azul, este template de catálogo, que es verdad que es de catálogo que hace Adidas, pero con el Ajax siempre que le meten un template de catálogo para la equipación visitante, que lo hemos visto en los últimos 3, 4, 5 años, que yo recuerdo, siempre aciertan, o sea, es que siempre, bueno, es verdad que el año pasado hubo una camiseta que a mí no me gustaba nada, que era como verde y naranja, esa yo la odiaba, el año pasado o el anterior, no recuerdo, pero hubo un año que no me gustó mucho, pero este año, la camiseta nueva de 2021-2022, que la analizamos ya por aquí, es brutal, la metida de las mejores del 2020 también, porque es una camiseta que al principio no me gustaba, pero que cuando me llegó, la tuve en mis manos, me encantó. Camiseta de Españita, por supuesto, para ver la Eurocopa, vale, yo, como siempre, os hago aquí una pequeña historia, ¿no?, la intrahistoria, como se suele decir, estamos ahora mismo a 2 de julio, mañana España, no, a 1 de julio, mañana 2 de julio, España juega contra Suiza para ver si llega a las semis, ojalá España haya ganado la Eurocopa, y yo estoy haciendo este vídeo sin saberlo y enseñando la camiseta con la que se ha ganado la Eurocopa, aunque también os digo, de momento yo lo que estoy viendo, España solo ha ganado partidos con la camiseta blanca, contra Eslovaquia y contra Croacia, veremos, bueno, yo veré, mejor dicho, mañana lo que pasa. De todas formas, esta camiseta a mí no me gusta, la verdad, no os voy a engañar, me gusta que el escudo de la selección española, que por cierto va a cambiar, vuelva a recuperar el fondo oscuro, creo que está bien, pero este template, que también lo oímos en alguna camiseta de la MLS, de algún equipo de la MLS, creo que era el New England, no me convence, el tono me convence, es verdad que este amarillo, naranja sí que está bien, las rayas tal, pero en cualquier caso no, y no acertamos, no acertamos con Ramos, que ni siquiera ha ido la Eurocopa, así que bueno, por tener una camiseta de España, bien, pero en cuanto a diseño, no es de las que más me gusta. Esta camiseta yo la metí en el top 3, yo creo, de las mejores del 2020, y os tengo que decir que ya, bueno, me canso un poquito de ella, pero aún así, trabajazo de Macron, esta de nuevo, como digo, es falsa, aquí sí que se nota que es falsa, se nota, pero bueno, aún así se ve muy bien el juego que hace Macron, con estas rayas azules oscuras, luego las claritas, fijaos en el cuello con la franja, está en azul, los puños, la manga también rayada, es muy sencillita, pero a mí me encanta, y el escudo de la Real Sociedad es el más bonito de todo el fútbol español para mí. Por detrás, Ollar Zabal, un auténtico jugón, además, líder de esta Real Sociedad, ojalá que siga muchos años, y por detrás también se ve muy bien con el azul, la icurriña, no sé, otra camiseta que es verdad que me canso un poquito de ella, pero que la ve y me sigue pareciendo muy, muy, muy bonita. Vamos con otra que metí en el top 5, creo, de las mejores del 2020, esta camiseta que hizo Nike para el Inter, última camiseta con Pirelli, vamos a ver, última temporada con Pirelli, última temporada con el escudo, y rememorando a la equipación de 1998, con la que ese Inter de Ronaldo ganó la Lacho de la Copa de la UEFA, hemos hablado ya mucho de ella, y es una camiseta que mola un montón, la verdad es súper bonita, con las líneas horizontales en gris, en negro, el amarillo, el en like, en el Pirelli queda muy bien, luego los puños en azul, el cuello también, y por detrás Lukaku, yo creo que el hombre del calcho, del Scudetto, perdón, del Scudetto ganado el Inter con Conte, qué pena que no vaya a seguir Conte, pero bueno, seguro que ahora vienen cositas interesantes para el Inter, y seguro que Lukaku también la ha hecho muy bien en la Eurocopa, Bélgica está también ahí que va a jugar contra, madre mía. El hacer vídeos atemporales es horrible, pero bueno, no pasa nada, que mucho Inter, que me encanta esta equipación, y que ojalá dentro de poco tenga más del Inter, y pueda seguir celebrando títulos con esta camiseta. La tri, la tri, el más grande, pone por aquí, la tricolor de River Plate, me encanta, o sea, me encanta, de las mejores de este año, me parece un auténtico acierto de Adidas, y encima Player Version está brutal, es la primera camiseta que tengo de River Plate, siempre he dicho que a mí, desde pequeño, me gustaba un poquito más River Plate que Boca, pero aunque en cuanto a equipaciones, me quedaba sin lugar a dudas con las de Boca, con esta camiseta ya no, me encantan las mangas en negro, las tres rayas aquí de Adidas, y luego las franjas en blanco, en negro, en rojo, queda muy bonito, el escudo de River es precioso, la publicidad, bueno, podría estar mejor, pero bueno, tampoco está tan mal, por detrás, no quiso ofender a nadie porque no conozco ningún jugador de River, entonces me la pillé sin nombre y sin número, y queda muy, muy bonita por la parte de delante, el escudo de River se ve muy bien, y al ser Player Version es que le da otro toque, le da otro punto, el cuello es lo único malo, pero desde luego, de las mejores camisetas de este 2020, 2021. O bueno, esta camiseta igual también vale para 2022, pero yo la englobo en la temporada 2021, ya me entiendes. Vamos ahora con la de la Juve, de las primeras que también tuve, y me encantaba que el Jeep fuese ya solo, sin la caja, en negro, en dorado queda muy bien, no estoy del todo conforme con el patrón este a pinturas que ha metido Adidas, porque este año ha sido el año de meter la pintura, las brochas y tal, y es un poco repetitivo, pero sí con el dorado creo que queda muy bien, en el Adidas y en el escudo de la Juve, por lo demás, bueno, una camiseta sencillita, puños en negro, cuello en pico, sin nombre y sin número, porque, bueno, pues en aquella época no se pudo, creo que además no habían salido oficial todavía los dorsales de la Juve, y no me la quise jugar, y queda muy bien, en Player Version y demás, muy, muy bien, creo que este año la de la Juve ha perdido bastante, pero bueno, por lo menos tengo esta del año pasado, aunque también os digo, quizá este vídeo que tengo casi todas las camisetas de la Juve de los últimos 5 o 6 años, mítica camiseta también, esta sí que bajamos el tono, Napoli, cuarta equipación, homenaje de capa a la selección argentina, y a Leonardo Maradona, que falleció, creo que fue el 25 de noviembre de 2020, nos dejó, además yo estaba en directo y lo viví con vosotros, fue un poco dramático, y en cuanto pasó, bueno, pues decidí también pillarme esta camiseta, que además creo que vosotros elegisteis, estéticamente no es mi favorita, la verdad, pero es una camiseta que siempre digo que cuando la enseño no descarto enmarcarla, y que se vea por atrás Maradona 10, además me gusta mucho como queda, es verdad que es falsa y se nota mucho que es falsa, porque la tela es bastante mala, no tiene nada que ver con la tecnología que utiliza Kappa para hacer las camisetas, pero bueno, con el Diego siempre es una camiseta que representa un montón, y que muchas veces me la veis de fondo en los directos, porque como digo, creo que es una camiseta que es para enmarcar. Otra para enmarcar, ya volvemos a subir el tono, es esta del Barça, que camisetón, yo creo que esta camiseta de verdad la vamos a valorar, valorar, perdón, en el futuro, me parece brutal, y en Player Versions se ve tan bonita, con el rojo aquí, pero ese degradado en negro, el azul, el amarillo, las líneas, blanco en la publicidad, que es lo que chirría, el escudo está muy bien hecho, las mangas también rayadas, y por detrás es para enmarcar, Leo Messi, volvemos a lo de los vídeos atemporales, a día de hoy, yo estoy grabando esto 1 de julio, Leo Messi no tiene equipo, no tiene equipo, ayer acabó contrato con el Barça, no tiene equipo, no sé qué va a pasar, yo supongo que cuando veáis este vídeo de Messi ya habrá renova con el Barça, a Leo Messi ahora, el caso es que ya tengo esta camiseta, de la temporada 2021, me parece brutal, me parece excelente, y es una camiseta que no me pongo tanto, pero que me encanta, es que me flipa, me encanta, de las mejores también, de este año, y bueno, otra del top 5, esta chicos, me vais a permitir que la enseñe así como buenamente pueda, porque me duele mucho ya el brazo, la mítica negra y dorada del Barça, creo que hay poco más que decir, hemos hablado muchísimo de ella, también tenía que ser con Leo Messi, aquí está, es verdad que esta me la mandaron, y es un poco meh, porque yo la pedí Player Versions, pero me llegó un híbrido entre Player y Fan, que no está muy bien hecha, se nota que es falsa, pero bueno, desde lejos seguramente apreciéis el escudo en dorado, las detenidas en dorado, quedan muy muy bien, y eso era de mis camisetas favoritas, del año 2020, porque desde luego, es excelente el trabajo de Nike, bueno, se ha llegado hasta aquí, importante, déjate un like, y lo más importante todavía, suscríbete, porque todavía tengo que enseñar, muchas camisetas más, de esta última temporada, 2021, en el canal, dentro de poco ya daremos paso a la 21-22, con nuevas reviews, también por aquí te dejo, el vídeo, la review de esta equipación mismamente, y nada, eso, que siga en mi Instagram, donde ha contenido exclusivo, activa la cámara de manida, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós, no voy borracho, te lo juro.